Tienes que quedarte en la portería y vosotras tenéis que jugar en equipo. Pasaosla, no queréis hacerlo solas. Tienes razón. Hay que tener compañerismo. ¡Es justo lo que estaba pensando! Perdón, no quería decirlo primero. ¡Buena jugada! ¡Ahora chuta! ¡Tira tú! No, chuta tú. Te toca a ti. Insisto, es tu turno. Ha sido por mi culpa. ¡No! Ha sido culpa mía. ¡Eres increíble! Creo que... solo intenta conseguir un donut. Bueno, sea lo que sea, no dejes de hacerlo. Y vosotras, compañerismo. Pero si estamos jugando en equipo y compartiendo. El compañerismo no solo trata de compartir. Ah, no lo es. Se trata de ayudar al otro a ser su mejor versión. Saber que se le da mejor a cada uno. A ti se te dan bien los pases y a ti chutar fuerte. ¡Venga, acercados, chicas! ¡Equipo! 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 ¡Einquipo! ¡Gol! ¡Ana, me he saltado! ¡Trabajo en equipo! ¡Gracias!